Poder planificar con mayor tranquilidad lo que estamos haciendo hoy, ese es el objetivo también. ¿Cómo se están preparando para el invierno? ¿Para el invierno? No, creo que estamos en una condición óptima porque hoy la gente no consume tanto, podemos brindar mejores servicios, nos preocupa el verano. Bueno, el verano próximo pasado hemos llegado a 555 mega de uso en un día y eso fue récord en los últimos años y no sabemos cómo se va a presentar el próximo verano. Obviamente los recambios de postación no hacen ahorro de energía, servirá para que podamos tener mayor eficiencia, pero también tenemos que pensar a futuro en nuevas inversiones para traer desde acá, desde el ámbito de posada donde crece la línea 500 con nuevas líneas 132 que están planificadas. Concretar eso sería también una, digamos dentro del plan que tenemos, muy primordial. Eso es muy importante, especialmente la línea Oberá, la línea hacia el Moconá y la línea que lleva al Alto Paraná. Son tres líneas centrales que seguramente con la Secretaría de Energía y con el gobierno de la provincia, con gestiones del nuevo gobierno, vamos a ver si se puede empezar a pensar en su concreción. Es fundamental poder hacerlo. ¿Y la relación de insumos dólar? ¿Cómo está con eso? No, bueno, los precios de insumos cambian todos los días y todos son precios dólar. Inclusive a veces tenemos que discutir los precios porque las cláusulas que uno puede establecer para comprar insumos hacen de que a veces se pongan más caros. Pero felizmente estamos pagando en menos tiempo, eso permite acceder a mejores precios y entonces aunque se mueva el dólar estamos gastando menos. Guillermo, usted hablaba de inversiones pero también de costos o de nuevo actualización de costos. ¿Esto se podría avizorar en el futuro también trasladarlo a la tarifa eléctrica de la provincia de Misiones? Bueno, la tarifa eléctrica de la provincia de Misiones, ustedes si entran a investigar, que eso es público, es una de las tarifas de menor costo en el país. Eso significa que nuestra empresa y también la de las cooperativas no tienen el ingreso aún que estarían necesitando para poder hacer una mejor gestión. Pero a eso también tenemos que entender que el gobierno establece pautas entendiendo las necesidades de la gente, estar más cerca del ciudadano, lo manifiesta permanentemente nuestro gobernador y ese también es nuestro pensamiento y más allá de que a veces tenemos planificado algo, tenemos que poder postergarlo pero en forma planificada. ¿Y este acuerdo con Yacyretá por las regalías va a impactar de alguna forma en la factura de la gente? Mirá, va a impactar en obras. Nosotros vamos a tener una reunión justamente la semana que viene con la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda, para empezar a hablar sobre esta ventaja que ha logrado la provincia en cuanto a recuperar fondos que no los recuperaba en otros tiempos. Hay atrasos, hay discusión en buenos términos de recuperar lo no pagado en tiempo y forma, intereses y creo que eso indirectamente tiene que repercutir, no directamente al usuario, pero sí indirectamente que nosotros podamos hacer obras que hoy están inconclusas. Tenemos plantas de transformaciones, estaciones en la provincia que son nuevas, que hay postaciones nuevas, hay cables nuevos pero no tienen energía y bueno, sobre eso tenemos que mirar para ampliar la red de energía a otros lugares muy escondidos de la provincia. Caso concreto, Moconá, Caso concreto, San Antonio, Irigoyen, El Soberbio, a toda la zona de la costa del Uruguay, en fin, hay muchas obras por hacer.